Hola, García Tomás. Bienvenido al CECO. Ay, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. Igualmente. Gracias por venir. A ver, toda esta situación, esta crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo ha traído a la discusión pública términos y mecanismos que no necesariamente están activos todos los días, como el de la censura, como el de la cuestión de confianza, como el de la vacancia presidencial, que ese ya suena mucho más temerario. Comencemos por el primero, el de la censura. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cuántos votos se necesitan? La interpelación y la censura son parte de los mecanismos que tiene el Parlamento para controlar políticamente la actividad del Poder Ejecutivo. Se interpela y eventualmente se censura a un ministro o a un gabinete por ineficiencia, por ineficacia, por inconducta ética o por responsabilidad política. En este caso, lo que ha sucedido es que el Congreso de la República, particularmente el sector de mayoría, el fujimorismo, ha entendido que las omisiones, la falta de rapidez, de serenidad para procesar y tramitar los casos de corrupción en el ámbito del deporte y en el manejo del tema de esta licitación por computadoras, acarrea una responsabilidad política por parte del ministro y se ha presentado la correspondiente moción de censura, que después de ser votada, si es adversa en el ministro, el ministro está obligado a renunciar. ¿Pero la responsabilidad política es explicada en este articulado de la Constitución o es subjetiva? No, es subjetiva. Es decir, esto es un término elástico, la diferencia del mundo jurídico en donde tiene que haber una causal específica. Porque te pueden robar en la puerta del ministerio y resulta que el ministro es responsable político por lo que ocurre en su ministerio. Bueno, eso sería, digamos, una situación extrema, pero sí, en efecto, el tema de la llamada cuestión política es una cuestión subjetiva. Yo no puedo jalar así, hasta ese nivel. Sí, es subjetivo, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa en el medio que algunas voces ahí han sugerido al presidente, y el presidente ha comprado el boleto porque lo ha dicho públicamente, que a partir de la censura se pide la cuestión de confianza? ¿Cómo entran estos dos términos, estas dos acciones? La cuestión de confianza tiene, digamos, dos acecciones. La primera, la que correspondería, la que debió corresponder al ministro Saavedra, que luego de dar cuenta del pliego absolutorio, el de 18 preguntas, y entendiendo él de que las ha, digamos, las ha respondido con solvencia, le pide una cuestión de confianza al Congreso, diciéndolo de estos términos, ¿no? Así como, entre comillas, me llevaste a rastras al Parlamento y de alguna manera dañaste mi imagen como funcionario público, ahora yo te exijo, ¿cierto?, que me renueves la confianza en una expresión de que mis declaraciones y mi conducta han sido claramente solventes. Esa situación ya no es posible porque, no solamente porque el ministro no pidió la cuestión de confianza, sino porque el Parlamento, el sector mayoritario ha planteado la otra censura. La otra, el otro campo... Perdón, pero para entenderlo aquí, ¿no es posible ya estar? No, porque ya... ¿Y el presidente anoche ha hablado de eso? ¿Es cuestión de confianza? No, me refiero a eso a nivel del ministro Saavedra. El ministro Saavedra, ya. En el caso del gabinete, la situación es la siguiente. El gobierno entiende de que, en realidad, esta decisión del Parlamento no sería contra el ministro Saavedra, sino estaría dirigida a socavar, a obstaculizar la política general de educación, que en este caso está implementando el ministro Saavedra. Y, en consecuencia, hace cuestión de Estado. Y dice, si tú censuras al ministro, en realidad lo que estás haciendo es torpedeando... Al gobierno. Al gobierno. Entonces, ahí se para en frente esa bala. Ahí el gabinete, digamos, si el Parlamento no retrocede, se produce la primera crisis ministerial. Curiosamente, a escasos cinco meses. Eso es un absurdo. Ahora, ¿pero cómo entra el gabinete en escena? Porque el jueves, según me ha dicho Becerril, se vota la censura. Sobre esto no está nada escrito en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. Pero se entiende que si la cuestión de confianza depende de la continuidad del ministro Saavedra, esta cuestión de confianza tiene que ser presentada antes que se vote esa censura. Se presenta a través de un oficio donde se partes al Congreso y le dicen pedimos cuestión de confianza por el... Es como si una suerte de ultimato, ¿no es cierto? Claro. Si tú haces esto, debemos entender que estás obstruyendo mi... Entonces, derribo el gabinete, el presidente nombrará un segundo gabinete, pero allí ya coloca una espada de Damocles. Claro, pues. ¿No? Claro. Pero esa es una situación. Así comienza realmente a surda. Y por lo demás, que creo que no lo amerita. Este es un tema personal, o en todo caso sectorial. Ya. Y no tiene por qué comprometer al gobierno. Ya. Pero digamos, ese disparate, porque yo creo que es un disparate. Sí. Ese disparate que se ha estado hablando tanto el fin de semana y estos últimos días ya me tienen cansado con que... ¡Pide cuestión de confianza! Parecen unos esquizofrénicos, unos locos. ¿Qué acarrea? Es decir, se para, se planta el premier Zavala enfrente, ¿no? Hace cuestión de Estado, el gobierno le dice... Te vas. Perdón, el Congreso le dice te vas. Sí. ¿No? O sea, que es una votación. ¿Cómo es? Sí, se vota la cuestión de confianza. Y digamos, como que... Parece que sucedería. Se iría Zavala y se iría el resto del gabinete. La crisis total del gabinete. Ahora, jalando más los pelos, he leído esas tesis lunáticas que dicen, ¡Ah, ya! Entonces, de ahí puedes poner de premier a Saavedra. ¿No? ¿Se puede? ¿Es legal? O sea, ¿puede volver a ser ministro Saavedra? Podría. ¿Sí? Podría. Bueno, pero eso ya... Eso ya es el apocalipsis, ¿no? Claro, y eso es hacer política en el arco Herrera. Claro. Eso sí no tiene sentido. Claro. Más bien, yo creo que lo que le está faltando al ministro Saavedra es algo de sentido común. Y es que él es la piedra en el zapato en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. De manera justa o injusta, pero es una piedra en el zapato. Y yo creo que lo único que le queda al ministro Saavedra, porque tiene una responsabilidad de gobierno, es hacerla de Alfonso Barte. Presentar su carta de denuncia, ¿no? Porque ya recibió, digamos, el apoyo incondicionado del presidente del gabinete. Correcto. Pero ahora le toca el gesto a él. Porque, de alguna manera, tenemos que llegar a una situación en donde recuperemos la estabilidad. Y si eso pasa por Saavedra, pues Saavedra tendrá que inmolarse. Claro, claro. Eso sería lo lógico. Es verdad, es verdad. Entonces, en cuanto a tramitología, ahí termina. Pero ahora dicen que esta primera censura vendría a ser el inicio de una sucesión de censuras consecutivas hasta llegar a la vacancia presidencial. Ese es el otro término que nos faltaba, la vacancia presidencial. ¿Es posible que un Congreso, con la cantidad, digamos, de respaldos o antirrespaldos que tiene el presidente, pueda presentar una vacancia? No, ese escenario no solamente sería, digamos, extremo, sino que además no tendría sustento jurídico. Porque la vacancia al presidente está claramente establecida en la Constitución. El presidente tendría que cometer alguna infracción constitucional que así lo amerite. Pero el hecho de colocar y sacar ministros en modo alguno, dentro de un juego político, significa una infracción. Lo mejor, en todo caso, creo yo, como reflexión, es invocar al diálogo para que las leyes se usen mejor. En efecto. Y porque además, llevando las cosas a su real dimensión, este es un gobierno que necesita cohabitar. ¿No es cierto? Claro. Este es un gobierno que en cinco años tiene que, de alguna manera, entenderse con el sector fujimorista. Lo segundo es que en estos cinco meses, las relaciones, en términos generales, han sido bastante correales y fructíferas para el país. Ya se ha repetido más de una oportunidad. Se ha otorgado el voto en vestidura, se ha otorgado la facultad de delegadas, se ha aprobado un presupuesto en consenso. Ha habido amplitud en la conformación de las comisiones, se les ha permitido a la segunda fuerza política tener una presencia importante. Entonces, creo que más allá del incidente Saavedra, no hay razón para provocar una guerra innecesaria. Así es. Doctor Ancija Toma, muy agradecido por sus conceptos y visuales. Gracias, Jaime. Regresamos en dos minutos.